El documento es el siguiente, los que firmamos esta carta nos dirigimos a los diputados de la legislatura del estado para externarle nuestra preocupación por el hecho de que, y tal y como lo consignaron los medios en su momento, en la segunda sesión que tuvieron como legisladores, se puso de manifiesto que un importante número de diputadas y diputados arribaron a su encomienda no para servir a los mandantes, sino a sus intereses particulares. Nos referimos a la operación de apoderarse del Congreso, mediante el cual la bancada del Partido Revolucionario Institucional consiguió una mayoría de facto al sumar a sus 16 jurules a los dos diputados de Acción Nacional que se autoproclamaron independientes, entre comillas, dos del Partido Verde Ecologista, así como a los representantes únicos que tienen el Partido Nueva Alianza y el Partido del Trabajo. Más allá de que vemos como muy negativo el que una sola fuerza política así constituida recursos económicos con los que funciona el Congreso, la alarma se ha encendido entre los ciudadanos porque este consenso entre los partidos que tradicionalmente han votado las iniciativas mal lesivas para el interés de las mayorías, perfila una componente permanente que, entre otras cosas, está destinada a aprobar las cuentas públicas cuestionadas de la saliente administración del actual gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. Con fundamento en lo anterior, en nuestro carácter demandantes, exigimos lo siguiente, que en la sesión legislativa más próxima a la fecha de recepción del presente comunicado, tanto en el Pleno como por escrito, todas las bancadas hagan un pronunciamiento público en el sentido de que no aprobarán las citadas cuentas. 2. Permitir que un órgano externo y calificado haga una auditoría independiente que dé elementos suficientes y sustente las evidencias para que la autoridad competente determine el carácter y monto de las irregularidades que se presumen existen. 3. Indiquen, 3. El posible ejercicio de acciones administrativas o penales contra quienes resulten responsables. 4. En caso de que decidan excusarse de esta demanda ciudadana, les exigimos a las y los 42 diputados que en lo individual funden y motiven su negativa. Las recientes elecciones dejaron un mensaje muy claro de que el pueblo de Nuevo León despertó y envió el mensaje de que no tolerará más arbitrariedades y actos de corrupción. 5. Ustedes no deben de tomar a la ligera el hartazgo y la indignación de los ciudadanos, por lo que lo consideraremos un error de cálculo causado por una deficiente cultura política cultivada por décadas por una clase gobernante autoritaria y demagógica. 6. Señoras y señores legisladores, no se equivoquen. Ese error de cálculo electoral no será permanente, pues la formación de una ciudadanía crítica e informada es un proceso en ascenso que nadie puede negar. Aquí hago un paréntesis para subrayar que si ellos no actúan correctamente, nos movilizaremos. No vamos a esperar a cobrarles la factura como se las cobraremos en la siguiente elección. No esperaremos. Empezaremos las movilizaciones en contra de las y los diputados, por su nombre y apellido, que traicionen los intereses de la ciudadanía. Una cosa es seguro, ninguno de ustedes estrenará la reelección si se concretan traiciones a la ciudadanía como la que motiva esta carta, como las que se pueden dar si cualquier bancada pretende proteger otras irregularidades similares en cuentas públicas de autoridades municipales o estatales pasadas en funciones. En resumen, al momento tenemos un listado que va creciendo de organizaciones y personas que a lo individual se están sumando y, como decía el compañero, esta campaña la prolongaremos a través de change.org, que ustedes la conocen, para sumar firmas. Hace un par de semanas vimos la intentona de los, sobre todo la fracción del PRI y sus aliados, de aprobar Fast Track al vapor las cuentas públicas de Medina. Cuentas públicas que han sido señaladas de grandes irregularidades y sospecha de grandes corrupciones. Ese día, aquí en este lugar, estuvieron cientos de ciudadanos y hubo una gran protesta ante la cual tuvieron que recular, no hay otra manera de decirlo. Tuvieron que echar marcha atrás y aún así intentaron aprobar 16 de esas cuentas. No vamos a tolerarlo más. Se acabó el pueblo agachón, que durante años permitía que ellos, en lo oscurito, autorizaran y aprobaran cuentas. Hoy vamos a estar atentos e invitamos a toda la ciudadanía, no importa su color, su filiación partidista, no importa. Se sume a esta causa porque es hora de que los ciudadanos tomemos el control, vigilemos lo que hacen nuestras diputadas y diputados y si hay responsables de la cuenta pública, sean castigados, administrativa o penalmente, no importa quién sea. Y no importa el partido de quién sea, sean cuentas municipales de Monterrey, de Margarita de Villán, de quién sea. Esto no es un movimiento partidista. Gracias. Sin importar mucho la cuestión de preferencia política o religiosa o de cualquier tipo, el mensaje es, podemos unirnos, podemos organizarnos, podemos sumar esfuerzos y trabajo conjunto por el bien común de todo el Estado de Nuevo León. Y precisamente me parece a mí que esta iniciativa es muy valiosa, como muchas otras que están sucediendo en todo el Estado de Nuevo León.